Si tú personalmente estás bien, vas a cuidar bien. Si tú personalmente tienes miedo, no cuidas bien. Y el miedo de lo voy a coger, no lo voy a coger, aunque es verdad que el personal sanitario siempre tenemos aparte de que nos descuidamos, a la incertidumbre, el no saber qué va a pasar después, pues hizo mella. Mella en la que todavía está. Mella en la que cuando yo me recuperé y hablé con mi médico, yo me noto un poco, no sé si es la ansiedad o es que realmente no respiro bien. Y me decía, mira Gemma, el 90% de la gente que me llama ahora tiene una ansiedad, que está con medicación, que está, vamos a probar. Y realmente a mí me ha ayudado el venir. Y este margen que nos ha dado ahora el COVID de, pues vienen, se hacen PCR, son negativos. El poder llegar, el poder sentarte, qué tal estás. El que pueda venir alguien de su familia, ese familiar, decirte cómo y cuándo puede estar con él. A mí personalmente y bueno, al resto del equipo nos ha dado una tregua, que veremos a ver, o sea, a nivel emocional, un poquito mejor. Y nuestras necesidades básicas para tener una buena estabilidad emocional para mí es estar seguros en el trabajo, estar protegidos y estar cuidados. ¡Gracias!